Ramón Torentino, en esta ocasión le queremos hacer un llamado al señor Presidente de la República Dominicana y de camino al señor Director de la Policía Nacional, Ney Aldrin Bautista Almonte. En este mismo instante, más de 30 personas fueron apresadas cuando se dirigía camino hacia el Congreso de la República Dominicana como protesta pacífica al 30% de las AFP. Entendemos que en tiempos de recesión, en tiempos de emergencia, no está prohibida la marcha, está prohibida la conglomeración de personas. Le pedimos que esas personas fueran dirigidas al DICAM y serán llevadas al Palacio de la Policía Nacional. Esperamos que cada uno de ellos el derecho que les asiste les sea respetado y que a la vez, sabiendo que se está violentando un decreto presidencial, que se tome la más consideración con ellos porque simplemente se sigue el 30% de las AFP, aunque entendemos que no podemos hacer marcha ni protesta por respeto a la ley como lo manda el decreto presidencial. De parte de cada uno de ustedes esperamos y de parte de esa familia, de esos trabajadores que en este instante están en la DICAM serán trasladados al Palacio de la Policía Nacional para allí entonces saber qué va a pasar con ellos. Bendiciones, Ramón Tolentino.